Y que lo importante es el lado que nosotros vemos de la moneda. Todos los días tenemos dos lados de la moneda. El negro, el blanco, el rosa, el azul. Y uno decide cuál es el mejor color. Yo de hecho presenté tratamiento para la depresión porque fue muy complicado. Pesca una bacteria en el hospital. Estuve aislada muchos días. Yo soy una mujer libre que vuela. Claudia me conoce. Y a veces hay que tener el valor de aceptar las cosas. De aceptar hoy me siento triste, hoy me siento detenida. Tener el valor de pedir ayuda. Tomarse el tratamiento porque mucha gente dice es malo, no es malo. Yo ayer decidí cambiar el chip porque yo dije estoy sana, estoy en mi casa, tengo mis hijos que era lo que yo más quería. Yo quería, mis hijos tenían el grito, hoy no estoy manejando porque pues fueron casi tres semanas sin comer y sin dormir. Ustedes saben cómo son los hospitales, no les tengo que contar. Y yo aún así dije, yo no me voy a perder la oportunidad de que mis hijos pierdan una cita en el hospital que es importante para ellos. Como la zona que soy, me levanté y me fui con ellos. Un vecino me está apoyando. Oye, aquí está Irene, la mañana. Yo dije, ay, me siento rara. Y pues de tantos días sin comer, aunque con lo mejor se me jodió la glucosa. Y aquí estoy con una sonrisa con ustedes porque yo ayer busqué mi internet y dije, ¿cuáles son los pasos para salir de la depresión? Porque tenemos opción de decir, ay, es que me siento deprimida y me pido en la cama. O tenemos la opción de cómo salgo de eso. Entonces yo vi que decía, sal a caminar. Dijo que tiene 17 años, es un chamacote. Y así le dije, mi amor, vámonos a caminar. Vamos a caminar. Y les juro que fue el primer día que sentí el sol como no tienen una idea y lo disfruten. Después de 21 días sin recibir una gota de sol. Entonces, aquí, ¿cuántas somos hoy? Llevamos 17, pero más o menos. Llevamos 17, 2, 9, 10, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 16. Aquí hay 17 guerreras conmigo. Yo adicionalmente con un punto de fibromiesia. Así como ustedes les ponen sus terapias. Yo al principio tenía miedo porque decía quimioterapia. Después me explicaron, quimio es un medicamento y terapia es para sanar. Y como bien dice mi querida Claudia, no es una más, es una menos. Y de verdad que yo las entiendo tanto. Gracias a Dios la vida no me puso a hacer esa piel por los meses, pero lo viví con mi mamá. Entonces, estar ahí con ustedes es un placer. Y yo me levanté de la cama. Claudia me dijo estar bien. Varios días hemos estado en contacto. ¿Eso vas a poder? ¿Y qué creen que te digo? ¿Sí? 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 ¿Y dónde estoy? ¿Cuánto? ¡Aplausos! 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 El año pasado que estuve dos meses en el hospital y uno se hermana, ella es enfermera del hospital central militar, hoy está conmigo. Algo que yo he aprendido es hacer agradecida y se los quiero transmitirlo a ustedes, esta es una reclota que yo lloré. Ahora que yo llegué al hospital, yo sentí que una enfermera me trataba con tanto amor. Me va a sentar porque estoy cansada. Y yo dije, yo te les doy, dije, ¿por qué me trata con tanto amor? El año pasado, yo hice una carta. Aide lo sabe. Y yo se la reclame. Y esa enfermera me dijo, ¿sabes qué, Karen? A mí nunca me han dado una carta. Chistín. Dice, nunca me han dado una carta. Y yo le dije, dame una hoja y un papel. Le pregunté su nombre, le dije, ¿verdad? Y ahora que llegué al hospital, yo no la ubicaba. Pero me trataba tan bonito, ¿sabes? Que fue así como de... Y ahora, o sea, los dos, tres días me dijo, ¿qué cuándo haces una carta que viste? Y esperamos a la hoja. Porque el agradecimiento es tan bonito. Y ahorita que estoy en el hospital, yo siempre me aprendo los nombres de las enfermeras, de los tratores, de las gracias. Sé cómo se llama la persona. Que limpia la habitación. Y eso es tan bonito, ¿sabes? Y nosotras que pasamos tanto en el hospital, debemos aprender a ser agradecidas con ellas. Agradecidas con la gente cualquiera. Yo he platicado con ellos, y rara vez les dan un agradecimiento. Así que transmitan eso. Transmitan ese agradecimiento. Porque gracias a ellos hoy estamos aquí, como las guerreras que somos, luchan. Y la verdad que los días no han sido algodón sobre hojuelas, pero yo siempre veo el lado positivo de la vida. Así que, de eso se ha tratado esta plática. Yo quería hacer como más cosas. La verdad que tengo una gran amiga que se ha vuelto mi hermana. Gracias a ella está lo que está aquí, que es para ustedes. Primero, hay tres personas que sientan que se les ha complicado últimamente la vida, que se les ha hecho difícil, que piensan cosas tristes. Esto lo traigo para esas tres personas. Sin que les dé peneza en la mano, estamos en confianza. Yo creo que, primero, a ti querida, te va a servir para que lo pintes.